Con estilo y sabor, corazón poblano No le confieso lo que hoy yo siento Casi me muero de las ganas de besarla Que su belleza me ha dejado sin aliento Detengo el tiempo cuando veo su figura Cuando camina de la mano de otro hombre Espero el día que me llegue la fortuna Y abra las puertas de ese cielo que ella esconde Ella no sabe que soy muy paciente y tal vez Ella pueda descontrar mi sed de besar su piel Que ella tal vez quisiera castigarme yo lo sé Que ella me piensa también, no pierdo la fe Que ella me ame sin fin, me cause emoción Que ella me entregue su amor, que no es un error Que ella baile esta cumbia a mi alrededor En la luz de la luna quiero ser su sol Sol, 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 sol Te tengo el tiempo cuando veo su figura Cuando camina de la mano de otro hombre Espero el día que me llegue la fortuna Y abra las puertas de ese cielo que ella esconde Ella no sabe que soy muy paciente y tal vez Ella puede descontrar mi sed de besar su piel Ella tal vez quisiera castigarme yo lo sé Que ella me piensa también, no pierdo la fe Que ella me ame sin fin, me cause emoción Que ella me entregue su amor, que no es un error Que ella baila esta cumbia a mi alrededor En la luz de la luna quiero ser su sol Sol, sol, sol Y esto es tuya Corazón, volcános Corazón, volcános